¡Sélelse! ¡Y no se llena! ¡¿Con su llena, corriente?! ¡Nos atenden más dices, mi amigo! ¡Este delante, la peliante! ¡Bien! ¡Abre la mano! ¡Abre la mano! ¡Al señor Iván Oceánez, duele y propietario de los Turros Cocinantes! ¡El Rancho del Huizache, huizache! ¡Viene al mando! El amigo Iván dice que para que las cosas salgan bien tienes que estar tú mismo. Yo estaré tranquilo, señor, y escucharé tu palabra. Pasa, hijo, tu boleto de entrada ya lo he pagado. ¡Amén! ¡Que el fiel a los diez guinetes comenzamos! Vamos a ser por loso, pero sin lugar a dudas, y el guinete de esa gana va a ser un agarrón de primer nivel. La burrita de completo, buscando en el modo, buscando en la manera, es un toro cocinante, cocinante, sí, señor. Y vamos a ver, eso, ingeniero, qué chulada, se va escuchando. ¡Qué chulada, sí, señor! Vamos a ver desde lo más alto. ¡Prepano! ¡Apumba, a fuego! ¡Fuego, muchachos! ¡Agárrese con un río paro largo! ¡Y a pensar a los chicos pasos! ¡Con la mano al fuego! ¡Y a pasar vuelta violenta! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo ha quitado! ¡Órale, se la dejo a mi compa! ¡Jaime, aviéntatela a mi compa, Jaime, chingado! Bien, mis amigos, vámonos, vámonos rápidamente. Este duelo ya está casado, llega al quite, gallito de talzapana. ¡Póngale, póngale! ¡El zonecito! Incondicional, anda, San Esteban. ¡Póngale, muchachos, ahí está! ¡Vuelta! ¡Farza! ¡Llega la salida! ¡Respadre el sorteado! ¡Ahí está el cambio de vuelta en vuelta! ¡Este esquino de la muerte muerta! ¡Lástica, eso sin faltar el callito! ¡Allí sacayó! ¡Quién del millón! ¡Salucito de la abuela, por todo el abrazo! ¡Mijón, calcadito! ¿Qué? ¡Este pinche y solecito es imposible de no bailar! ¡No me viva aquí en la camina! ¡Se llama el burro no! ¡Esta pinche! ¡Vaya! ¡Y vámonos para Costa, chica! ¡Y vámonos para Costa! ¡Abra la cañada al hombre! ¡El vacinante a Junio! ¡Y atrás fue el carrozado de hielo! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo va a cagar! ¡Échale el volumen! ¡El vacinante a Junio! ¡Y atrás fue el carrozado de hielo! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo va a cagar! ¡Échale agua bendita! ¡Échale el volumen! ¡El sol adrenalina! ¡Nos están poniendo al borde del peligro! ¡Al borde del nervio! ¡Y al borde del este cajón! ¡Al filito de la navaja! ¡En el templo! ¡En el cajón de acero! ¡Señoras y señores! ¡Bastante frío! ¡El aluminio! ¡El fierro! ¡Pero muy caliente está la temperatura dentro de los cuatro paneles! ¡Porque está un guerrero revolucionario listo para reparar! ¡Está un guerrero revolucionario que está esperando a su jinete! ¡Y un travieso que mueve de un lado a otro el ejemplar! ¡Se ha movido y tratar de aprovecharlo a la primera oportunidad! ¡Fuerta muchachos! ¡Agárrese! ¡Friendo como la noche! ¡Sepa y sepa! ¡Eres buen muchachos! ¡Que hay una más unota para la familia García, mi amigo! ¡Fuerta los cielos de la marcha extranjante! ¡Atención a los vecinos! ¡Atención a los vecinos! ¡Y ánimo todo! ¡Cerro! ¡Y se ha dicho de los marcas, mariantes! ¡En la punta de aquel cerro! ¡Hay un todo marco! ¡Que nos va a tener cerro! ¡Porque aquí no estoy empezando! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Y vuelve a los nuevos mamones! ¡Bastante frío! ¡Fuerta, amigo! ¡Agarra a ese niño de uno! ¡Te dije! ¡Ahí está! ¡Ahí está burrito del mero con plan como en los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres del joripeo! ¡Los del diablo de Puente! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Un cianuro que lo está esperando a la parte de abajo! ¡Metiendo la mano al pretarle su haga! ¡Estra el cuero! ¡Fuerta, muchachos! ¡Se llama cianuro! ¡Vaya! ¡Los cuerdos malditos! ¡Los cuerdos violentes! ¡Y a volar! ¡Puesto al ejemplar! ¡Puesto al ejemplar, sí, señor! ¡Y le va a dejar caer los fierros! ¡Ahí está mi compañero Iván González! ¡Rancho, muchachos, señor! ¡Y vamos a ver! ¡Y vamos a ver! ¡Digo al ciego! ¡Se viene la jugada, señores! ¡Y nos quite! ¡Y nos quite la mía del cajón! ¡Ahí lo tenemos concentrado! ¡Y le va a dejar caer los fierros! ¡Se llama cianuro! ¡Y ahí salió! ¡Y ahí se va! ¡Y ahí se va! ¡Ahí se fue, señores! ¡Échale quinta, señores! ¡Échale quinta! ¡Échale, cabrón, espada y lazos! ¡Vámonos con los lazos, señores! ¡Para ahí paramos a la música! ¡Para ahí paramos a la música! ¡Esperso, me ruedos, sí, señores! ¡Vámonos, cabrón, espadito! ¡Listo el Sayayén de la puerta de arriba! ¡El de Camilpa y el de Lóparos de Pueblo Nuevo! ¡Vámonos a la raza de la colonia Alejandra! ¡A los del Tilingua y el Chavazo! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Y el hombre arriba de este cajón de los sustos! ¡Arriba del cacón de los mil demonios! ¡No ten un reparo! ¡Puedes subir a la forma! ¡O en un reparo! ¡Puedes grabarte! ¡Que Dios te bendiga en cama, hermano! ¡Fuertas! ¡Fuertas! ¡Sayaquina, cállese! ¡En la vuelta! ¡En cama, hermano! ¡Fuertas! ¡Fuertas! ¡Sayaquina, cállese! ¡En la vuelta se los va a quitar! ¡En la vuelta se los va a quitar! ¡Cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal! ¡Cayó mal el hombre! ¡Sayaquina, cállese!